El vocero oficial Se desprotege al inocente y se consiente al influyente Se gobierna con incompetencia ¡Ay mamita, qué vergüenza! La justicia está de vacaciones, el sistema se cayó La justicia está de vacaciones, solo impunidad Es la realidad Envueltos en emblemas nos hablan los legisladores Por su buen trabajo se aumentan muchos millones Hablan de buenas acciones, pues ya vienen elecciones Cada cambio da lo mismo, corrupción y nepotismo La justicia está de vacaciones, el sistema se cayó La justicia está de vacaciones Escrime lo que queda, salve el que pueda La justicia está de vacaciones Cuidado al salir, pues roban todos los días No sabe si son rateros o policías Ya no hay calidad de vida Ya no hay calidad de vida Se volvió toda energía La justicia está de vacaciones Cada quien va para su santo ¡Ay mamá, esto es un espanto! La justicia está de vacaciones El sistema se cayó La justicia está de vacaciones La justicia está de vacaciones Escrime lo que queda, salve el que pueda Suscríbete al canal